Hola, esta es la parte 6 de los videos sobre el Kodise Tatsumi. Aquí tenemos una inscripción bien interesante de Tikkae, del marcador del juego de pelota. Es una fecha de la cuenta larga, temprano, obviamente, aquí tenemos 8 en nuestro nudo, 8 sigue, ups, ¿qué es eso? Katun, no se más, este es Tun, 1, 4, 12, y el día es 11, Ep. Ok. Entonces, aquí en Katun tenemos una cara de un dios, variante de un dios en vez de los puntos y barras. Ok. A lo mejor no están tanto familiarizados con estos dioses. Lo que es lo más importante, lo primero que deben ver para determinar ese número, miren aquí si tiene, ¿cómo se llama?, ese hueso que significa el número 10. Ok. La mandíbula, ¿sí? Ok. Con la mandíbula es número 10 o más alto, entre 10 y 19. Sin mandíbula es el número más pequeño entre 0 y 9. Ok. De hecho, bueno, el 0 tiene la mano. Bueno, aquí en el Códice de Tatsumi tienen estas variantes de los dioses. Ok. Bueno, hay mucha variedad, pero aquí sí lo pueden ver, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, ese es el dios del sol. Ok. Bien, el signo del sol, la flor de cuatro pétalos. 5, un dios viejo, 6, 7, 8, dios del maíz, por cierto. Porque tardan ocho días en salir de la salmilla, la plantita. Nueve tiene una barba. Diez es la calavera. De eso sale la mandíbula. Ok. 11, 12, 13. Son 13 números básicos. La 14, aquí empieza sumarse más 10. Es el mismo dios, dios del sol. Pero con la mandíbula. Ok. Aquí 4, aquí 14. Sería como 4 más 10. Ok. La mandíbula de la calavera. 15, lo mismo, ¿no? Es 5 más 10. 15, 16. Sí, es 6 más 10. 17, 18, 19. Ok. Igual, es 9. Viene el signo de Yash y la barba. Más la mandíbula. Ok. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Ok. Vamos a suponer que no sabemos cuál número es este para el cartón. Entonces, empezamos. Queremos calcular. Entonces, ocho. Aquí vamos a poner cero mientras, para el cálculo. Ok. Eso es lo que queremos determinar. Uno. Cuatro. Y doce. Ok. No queremos la rueda calendaria. Bueno, aquí en este caso, como... Vamos a suponer que nada más tenemos este fragmento. No, solo mediría. Mes no tenemos. Nada más vamos a calcular el día. Ok. Empiezo con ocho, cero, 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 cero. Entonces, entro aquí a la tabla de Bactún. Aquí está. Ocho, cero, 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 cero. Nueve, ajá. Ajá. Ok. Bueno, vamos a cero, ya está. Uno. De Tún, añotún. Vamos añadir. Entonces, busco nueve ajá. Aquí está. Más uno, más uno. Llego a cinco ajá. Ok. Siguiente paso. Es la fecha ocho, cero, uno, cuatro, cero. Voy a sumarle cuatro finales. Busco cinco ajá. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro. Llego a siete ajá. Ok. Lo anoto. Siete ajá. Ok. Uno, cuatro. Y último. Vamos a sumarle doce días. Ok. Doce días. Después de ajá. Es el día ep. nueve. Y el coeficiente doce más siete son diez nueve. Pero nada más aquí. Sí, diez nueve. El coeficiente va hasta trece. Llegamos a seis. Quedan seis. Seis ep. Ok. Ok. Tenemos once ep. Por aquí seis. Entonces, no cero. Bueno, sabemos que debe ser diez o más grande. Ok. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular. En la tabla de cartones, ¿cuántos cartones pasan desde seis ep hasta once ep? Ok. Sabemos que debe ser once. Ok. Bueno, en la tabla de cartones no tenemos los días ep, pero en este caso no hay problema porque la distancia entre seis ep a once ep es la misma que entre seis ajá a once ajá. Entonces, aquí simplemente checamos un día seis ajá aquí, ¿está? Contamos. ¿Cuánto llegamos a once ajá? Uno, dos, tres, cuatro. Ajá, cuatro. Entonces, esa es la primera posibilidad. El cartón puede ser cuatro. Pero como aquí tenemos la mandibla, debe ser el número entre diez y diez nueve. No puede ser cuatro. El mismo día se repite trece cartones más tarde. Lo podemos comprobar. A ver si no me creen. Por ejemplo, aquí tenemos siete, seis. Trece cartones más tarde sería la fecha siete diecinueve. Tenemos otros once ajá. Se repite. Por eso significa aquí también puede ser cuatro más trece sería diecisiete. Entonces, esa es la única posibilidad. Este debe ser entonces el número correcto. El coeficiente de cartón. Entonces, la fecha completa debe ser ocho diecisiete uno cuatro doce. Once ep. Ok, ahora eso es suficiente. Pero si quieren pueden hacer cálculo. Vamos checar con un programa para estar seguro. Un programa de computación. Entonces, aquí voy a poner para verificar si es correcto. Ocho diecisiete uno cuatro doce. Ahí está. Ahí está. Calcular. Clic. Ahí está. Once ep. Correcto. El mes. Sería quince en Mac. Se le interesa. Ok. Por qué. Por qué. Por qué. No he calculado ahorita el mes. O no he mostrado el mes por alguna cosa, una curiosidad interesante porque, a ver, aquí vamos a ver más. Ahí está el mes y aquí vemos, aquí no dice quince Mac, aquí dice diez Mac. Lo que obviamente es un error de cálculo. Un error en la inscripción porque debe ser quince Mac. Es uno de los cuantos errores que encontramos en las inscripciones. Entonces, todos podemos cometer errores y eso sí pasó también a los escribas o sacerdotes mayas. Gracias. Gracias. Gracias.